El Mundo El Mundo Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazón, ni calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchorero, rey de vato Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclao con esta vis Que va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnera y ya el Martín Igual que en la vidiera irrespetuosa De los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache ¿Ves? Llorar la Biblia Contra un bandoneo Siglo XX Siglo XX Cambalaches Problemático y feliz El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buen Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura No está fuera De la ley No 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 No